Las arrugas superficiales, la flacidez o el decoloramiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox de mundo natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antiox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas en el 91 446 000 o en parafarmaciamundonatural.es Bueno, decía yo, hemos escuchado en último término antes del corte de publicidad Isabel Díaz Ayuso, Rocío Bonasterio, decía yo que íbamos a abrir otro bloque, pero estoy pensando que vamos a introducir un elemento nuevo que tiene mucho que ver con la campaña electoral y que puede enriquecer los comentarios que quieran seguir teniendo a bien hacer nuestros invitados de esta noche, nuestros contertulios. Aprovecho para comentarles, por si han vivido ustedes en los últimos días en otro planeta y no lo han visto, no se han enterado que el figura el primer día de la campaña electoral, hombre, no es que haya huido, bueno, ha huido en cierta medida, con lo cual varones socialistas respirarán aliviados porque por lo menos es un día sobre 14 que se quitan de encima el lastre al cadáver político, el pestilente cadáver político de Pedro Sánchez. Se ha alargado a los Estados Unidos de América a ver al, pues no sé, para muchos socialistas, al jefe del imperio, al señor Biden, ¿no? Hace muy pocas horas, por eso no tenemos todavía las imágenes de su entrevista con Joe Biden, por cierto, no hay rueda de prensa posterior, pero con quien sí se ha visto antes es con Nancy Pelosi, vamos a escuchar un momento, un total que la ha condecorado, aquí condecoramos a todo el mundo, condecoramos el otro día a un señor que formó parte de una banda terrorista, del M-19, a un tal Petro, que creo que es presidente de Colombia, pues no vamos a condecorar a la señora Pelosi. Os voy a poner un momentito una declaración del figura y luego pues comentamos si esto puede tener repercusión o no en la campaña electoral. Pedro Sánchez. Nancy Pelosi was the first woman that became speaker of the House and she did it twice, serving as leader of the minority in between. She is a role model for women around the world, but also allow me to speak for all of us present, for public servants everywhere. All along her career, she has fought for women's rights, for civil rights, and for democracy. At the same time, she has been flexible enough to build consensus in difficult circumstances. Speaker Pelosi is undeniably one of the most active legislator and successful leaders in the House. She embodies the value that we, Spain, and the United States share. One could hardly find a more acclaimed representative than Nancy Pelosi in her service to the nation's institutions. Rarely has a democratic leader earned so much praise from everyone, allies and rivals alike. Let me finish by saying that above all, today, we pay tribute to a brave woman. Nothing more and nothing less. Women, figure, it's the plural, no women's. And, as we say, if you speak English, this is for the Negro that you have written the speech, you have to read the papers before. Because it's a shame, because you have an accent extraordinary. But women, women rights. And, as participants, the citizens of Spain, and they really pay attention to the foreign languages to the rest of the U.S.-inhaes, the president of the Republic? Because we, we recorded ayer, and we will be remembering to today, that according to the uniform of the real Instituto Elcano, the пережithe of the voluntament, the plus of the half of the part of the patriotic, they don't have a clear idea of that even if we go to the European Union in the second semestre. Yo sinceramente lo que pienso de Pedro Sánchez es que es muy gallito y a la vez es muy servil con el poderoso. Yo creo que lo que está buscando es acomodo porque ve lo que va a pasar, va a haber una debacle del Partido Socialista y lo que está buscando es acomodo y está entregando con decoraciones, está haciendo en definitiva como se dice aquí en España la pelota al poderoso, está haciendo servil, que es su espíritu, es soberbio ante el débil y servil ante el poderoso, ese es su natural. Y eso es lo que está haciendo. ¿A quién le importa? Pues yo creo que aquí en España con los problemas que tenemos, antes estaba hablando el economista Lacalle de la inflación y bueno la inflación subyacente prácticamente se ha duplicado con respecto al año anterior, la inflación subyacente es precisamente la que te indica que las medidas económicas fuera de efectos exógenos o externos que tú no puedes controlar, como es la energía o como es la comida elaborada, pues no han servido, o sea no están sirviendo, esas medidas no han frenado la inflación, es decir, es un desastre. Es un desastre. Pues eso es lo que luego cuando vamos al supermercado, pues encontramos que el precio de la compra se ha multiplicado enormemente el coste. ¿A quién le interesa Nancy Pelosi? Pues la verdad es que a pocos y precisamente los que conocemos lo que ha hecho Nancy Pelosi, pues precisamente es todo pero menos para condecorarla, o sea, no defiende la vida, es una defensora del crimen del aborto, es una defensora del crimen de la eutanasia, en fin, todo lo que es muerte, ETA, Nancy Pelosi, en fin, toda esta gente se junta y parece que hacen ahí una orgía, ya que están tan así exaltados con todo lo sexual, hacen ahí una orgía sobre la muerte, sobre la muerte, sobre la muerte, en la que parece que la muerte, y se condecoran entre ellos, pero bueno. Don Juan Jara. Don Juan de Dios, hacer una orgía con Pelosi puede ser de todo menos condecorable. No, es que a Pelosi ya empezamos mal, no patinemos, no patinemos. Si lo españolizamos, ¿no? Centrémonos, centrémonos aunque sea bien. Bueno, Pelosi, Obama, Kissinger, estamos hablando de la estructura invisible del poder oscuro, de la gente que entre las tinieblas y entre gobierno y gobierno, transforman el mundo en un lugar más inhabitable. Condecorar a esta señora es condecorar al mal, a todo lo que nos desola, nos preocupa y nos desolará y nos preocupará en el futuro. Pero bueno, esto que he visto yo aquí con todos nosotros, nuestros telespectadores, se me ha ocurrido un silogismo, ¿no? O sea, Petro es a España, lo que Petro es a Creepy Joe, Joe Biden. Es exactamente lo mismo. Igual de ridículo, igual de insulso, igual de inoperativo, igual de tal. Eso sí, con el dinero de todos ustedes. Don Ángeles Rívez, ¿qué incidencia puede tener la agenda internacional en la política española? Al ciudadano medio, al paisano medio, vuelvo a lo suyo, que es la política municipal, que le importan calles seguras, calles limpias, que su alcalde no sea un pirata, un terrorista, tal. Le importa, le importa tres narices seguramente que este se haga un roadshow, porque se lo está currando, porque saben que en diciembre está afuera y bueno, está en la Internacional Socialista, pero yo qué sé, estoy recordando ministras de Zapatero, quién se acuerda ya de Leire o de Viviana, que terminaron con Michel Batelet en Chile o en organismos internacionales. Igual es eso, que se lo están currando o que ya tiene un ego que al tipo, bueno, aparte, es pertinente recordar, no le recibe Biden como presidente del gobierno de España, le recibe como presidente que va a ser de la Unión Europea el segundo semestre. Sí, pero yo creo que este tipo de imágenes y tal, para su propio electorado sí que tiene una trascendencia, es decir, los electores que vayan a votar PSOE o PSC dirán, fíjate, es que estamos en el meollo de lo internacional, tampoco irán más allá. El día 26 viene a mi ciudad, este señor, el presidente del gobierno, el señor Sánchez, para apoyar a su candidato del PSC, pero cuando hablamos de si va a influir o no lo español o nacional dentro de las elecciones municipales, hombre, es evidente que sí que influye. Y le voy a dar un pequeño dato. Antes hablaba de las cifras estas tan escandalosas que tenemos en la ciudad acerca de la delincuencia que está realmente disparada. Los robos con fuerza en domicilios han aumentado un 34% en la ciudad de Lleida. Como he dicho antes, las agresiones sexuales con penetración un 44,5%, los asesinatos un 100%, el tráfico de drogas un 16% y los hurtos un 22%. Eso, que debería de ser una prioridad en campaña, lo están solventando todos los partidos, excepto el mío, con un necesitamos más policía local en nuestros barrios, en las calles, en tal. Policía local es la que es y no hay más. Y de aquí a que se abran nuevas convocatorias y se tenga a esos agentes en la calle, pasan dos años, dos años y pico. No tenemos los suficientes mozos de escuadra. Y la prueba de que la situación se está convirtiendo en dramática es que el propio Consejo de Interior ha prometido una comisaría de los mozos de escuadra en uno de los barrios más conflictivos de la ciudad, que ni está ni se la espera, y ha cogido y ha traído 15 agentes de los mozos de escuadra, sacándolos de los municipios de alrededor. Es decir, desprotegiendo a unos para proteger a otros. Frente a eso, la única que se ha atrevido a decir, señores, ¿tenemos a la Policía Nacional que tiene todas las competencias intactas para actuar en las calles de nuestra ciudad? Pues soy yo. Oye Ángeles, cuéntalo del otro día, que no me puedo resistir. Porque es que es chusco. La chillaron precisamente parte de los que hayan sido víctimas de robos, de agresiones, de violaciones. Explica por qué. Sí, yo lo que estoy diciendo es que hay un cauce, que es la Junta Local de Seguridad, mediante la cual se puede solicitar que la Policía Nacional traiga más efectivos. Y los efectivos que están ahora mismo haciendo trabajos de administración, es decir, pasaportes, DNI, etcétera, estén patrullendo las calles junto con nuestra ciudad. Y en uno de los debates en los que participé, parte del respetable público, pues me pitó y me silbó por ese tema. Por pedir Policía Nacional. Por pedir Policía Nacional, claro que decía, no. No los queremos aquí. Ustedes son conscientes de lo que estoy diciendo. O sea, ¿cuál es el problema? ¿El color del uniforme y que aquí llevan la bandera de España? ¿Prefieren que no estén y que le sigan robando, asesinando, teniendo agresiones sexuales? Dijeron que sí. Claro, es verdad que eso no es representativo de toda la sociedad, pero es representativo de un sector separatista que está viviendo una esquizofrenia y que prefiere que las calles estén inseguras a que esté la Policía Nacional de España dentro de mi ciudad. Y eso es algo que nos debería de preocupar a todos porque poco a poco, lo que hablábamos antes, todos los símbolos de lo español y del Estado de Derecho en Cataluña están desapareciendo, están siendo eliminados. Se eliminan los cuarteles de la Guardia Civil, se les quitan los grupos de desactivación de explosivos en mi ciudad. No se quiera la Policía Nacional. Se quitan los conciertos, que es algo increíble. El Ministerio de Defensa español ha prohibido que se celebre el tradicional concierto que hacía la banda del Ejército en el Palacio de Congresos de mi ciudad. Pero cuente usted el papel de algún general del Ejército español que de verdad debería darle vergüenza a llevar el uniforme. Este concierto, que para que todo el mundo lo sepa, interviene la banda del Ejército de Tierra, es un concierto que llena el Palacio de Congresos de mi ciudad, evidentemente, y donde, claro, los que vamos allí pues somos personas que no somos sospechosas precisamente de ser separatistas. Y evidentemente se crea un ambiente de camaradería, de compañerismo, etc. Este año se tenía que haber celebrado y cuando ya estaba la previsión hecha, prácticamente las invitaciones enviadas, yo tengo hasta el programa que se nos pasó de cuáles iban a ser las canciones que iban a sonar y tal, pues de repente llega el señor general de división de asuntos jurídicos y dice que no nos podemos meter en líos, que estamos en plena campaña electoral y que entonces no se puede celebrar ese concierto. Cuando, curiosamente, sí que se celebra, por ejemplo, en Barcelona y en otras ciudades de España sin ningún problema. En la mía no, pues bueno, vaya usted a saber por qué, probablemente por la cobardía moral de ciertos mandos. Creo, sinceramente, que el angelismo es una enfermedad que hace que no se reconozca la realidad. Efectivamente, en Cataluña está empezando a haber lo que desgraciadamente... Ustedes ya venían del futuro en el País Vasco. Ya hemos vivido, desgraciadamente, hace mucho tiempo y estamos ya en una fase muy terminal. Y ahondando un poco en lo que usted ha dicho, en San Sebastián está el cuartel de Loyola, que pertenece a la división Brunete, bueno, ahora creo que se llama Guadarrama, y, bueno, es el cuartel. Bueno, Vox lo quería derribar el ayuntamiento y Vox, bueno, paralizó el derribo porque es que los edificios son el prototipo de una arquitectura alfonsina especial y, efectivamente, el Tribunal Supremo de Justicia del País Vasco nos dio la razón y había que paralizarlo. ¿Sabe quién ha llegado al pacto de nuevo con el Partido Nacionalista Vasco para derribarlo y, bueno, mantener algunas partes intactas? ¿Quién ha sido? El Ministerio de Defensa. Es decir, si el Ministerio de Defensa se hubiese quedado retranqueado porque dice, oye, Vox ha hecho el trabajo sucio que tendría que haber hecho ellos, que tendría que haber hecho el Ministerio de Defensa, primero, porque el Ejército forma parte de la sociedad vasca. Es decir, esos soldados salen también de la sociedad vasca. No salen... Y de la catalana. Y de la catalana. Es parte de nuestro ser. Quieren evitar las... Pero es que ya es la expulsión y la especulación inmobiliaria porque, bueno, esto hablaremos en otro programa de especulación inmobiliaria que hay detrás de los cuarteles de Loyola en el que el Partido Nacionalista Vasco evidentemente saca pingües beneficios y el Partido Socialista, por cierto. Bueno, pues... ¿Quién es el que ha hecho todo eso? El Ministerio de Defensa. Es que estamos en manos. Por eso el tema de que Bildu sea socio prioritario del gobierno es tan peligroso. Porque es que aquellos que quieren destruirnos están en el gobierno, están tomando las decisiones. Es una decisión política tomada por el Partido Socialista que controla el Ministerio de Defensa. ¿Pero por qué? Porque Bildueta le dice oye, que yo no quiero aquí al ejército español. Y Esquerra, Esquerra, no se olvide. Esquerra y de Junts que son precisamente también los que le van votando este tipo de cosas. Y... La desaparición de todos los símbolos del Estado, de los símbolos del español en las calles y en la administración pública catalana es dantesca. Dantesca. Hasta el punto que el subdelegado de defensa de mi ciudad cuando llegó lo primero que hizo fue presentarse a los actos vestido con el uniforme correspondiente a su cargo. Y bueno, se lió, no vea. O sea, fue el no va más. Cuando es una cosa que debería ser normalizada en todas las calles catalanas. Pero es que además se produce una situación muy paradójica con todo esto. Y es que precisamente aquellos que son los que quieren romper no solamente un concepto etéreo como alguno pueda pensar que es la unidad de España. No, no. Lo que quieren es romper las reglas del juego democráticas. Expulsando y expulsándonos a aquellos que no somos separatistas. Y eso se consigue precisamente criminalizando unos uniformes criminalizando el que se produzcan una serie de conciertos porque los hace una banda del ejército en lugar de hacerlo los de la colla llegantera de turno. Suprimiendo la bandera. Suprimiendo la bandera. Colgando pancartas en los ayuntamientos a favor de los famosos presos políticos, etc. Y al final tienes que estar constantemente dando una batalla judicial y dando una batalla mediática mediática que desgasta muchísimo pero muchísimo que provoca que haya situaciones en que haya muchos políticos muy buenos políticos que dicen ya no lo soporto más y me voy y al final ¿quién se queda dentro de la sociedad para votar y para ser elegido? Pues precisamente ellos. Eso se llama balkanización y ya sabemos cómo termina don Juan Jara. Son muy importantes los símbolos y los símbolos nacionales y los símbolos de la patria los símbolos de España en este caso y como bien dice Ángeles Ribes y esto ya lo han vivido ustedes desde hace 30 o 40 años Cataluña va solamente un pasito por detrás solamente un pasito por detrás y desde luego claro un país en el que tú llevas una bandera aquí y te llaman facha yo te la he visto a ti algunas veces yo no soy muy de pulseras pero a veces me pongo un pin y una vez esto no lo he contado nunca tuve un incidente cuando estaba en el canal de Negre iba a un directo que hacíamos en el Gran Hotel Inglés de mi amiga Carmen Cordón y tal me había puesto yo un pin en la bandera de España porque me pareció bien entonces pasaba yo por la calle Huertas giré por otra a la derecha para subir a la calle Echegaray que es donde está el tal y había dos chavales dos niñatos de 17 y 18 años que serían del mismo barrio de las letras y empezaron a murmurar y me empezaron a grullir no entendí exactamente lo que me dijeron pero vamos la música la tenía yo muy clara y claro con esta gente lo peor que puedes hacer es callarte pero es verdad que esto es muy fácil hacerlo en Madrid hay que tener narices para hacerlo en Irún para hacerlo en Guipúzcoa para hacerlo en Lérida o para hacerlo en Vic o para hacerlo tal y le dije es la bandera perdónenme la palabra es la única licencia que voy a permitir le dije a uno de los dos que me sacaba el medio de cabeza a los dos le dije es la bandera de España gilipollas tú que eres rumano o qué eso es síntoma de una enfermedad es que tenemos media sociedad española que está enferma de odio o no sé de qué todo lo que se viene contando en el último minuto es muy sintomático don Urico doña Ángela y don Juan en medicina los síntomas te llevan a la enfermedad te orientan sobre cuál es el circuito por el cual se ha producido ese dolor esa inflamación esa impotencia funcional de lo que sea el problema no es que haya una izquierda republicana de Cataluña o unos setarras blanqueados por esta izquierda de las instituciones o una izquierda republicana de Cataluña izquierda republicana de Cataluña pues usted que ahí puede ser algo bueno con esas islas pues no imposible o sea que no se puede se puede pedir más cínico no no son cínicos entonces a partir de ahí el problema no es que haya siempre España pues ha sobrevivido a sus traidores esto es elemental forma parte de nuestra historia caenita ahora bien ahora bien el problema está que los traidores se sienten en los puestos de responsabilidad institucional que se sienten en el palacio de la Moncloa ahí ese es el problema me da igual que se llame Pedro Sánchez o Mariano Rajoy que hizo que el 155 durara seis meses autolimitado gravísimo error había que haber aguantado eso un año dos o tres los suficientes como transformar los planes de estudio porque claro es que las aulas se han convertido desde hace muchos años en Cataluña también las dicastolas y últimamente con algún acelerón por parte del que parece que han roto un plato el urcullo este bueno pues se han convertido en aulas de robotización social los niños no pueden hablar ni en el patio el idioma que les plazca es que les están faltando los más elementales del hecho primero si sobreviven a la laminación intraútero vamos a la programación intraaulas entonces nos dicen lo que podemos hablar lo que podemos comer lo que podemos respirar oiga pero como dice un monigote que está últimamente muy de moda dejen de prohibir porque ya no me da tiempo a desobedecer más pues esto vamos a vamos a levantarnos en armas porque es el pueblo el que tiene que decir por supuesto en las urnas pero también en la calle que no vamos a tolerar que nos digan cómo debemos vivir y eso es lo que está pasando por supuesto en Vascongada por supuesto en la comunidad autónoma catalana y en otros puntos de España porque en Marinaleda que es un punto negro en la geografía sevillana allí ser español es prácticamente un delito menudo negocio tiene montado el Sánchez Gordillo y toda esta pero sigue existiendo esa gente pues la verdad es que están un poquito desdibujados pero han dejado de atracar supermercados por lo menos yo creo que siguen mandando por allí ellos o sus alteregos pero bueno la verdad es que eso afortunadamente forma parte de la historia de digamos la historia más triste de los últimos años de España la historia negra de España sí, sí, sí totalmente eso es dictadura comunista es bolivariano cubano en el corazón de la Sevilla profunda eso es la Albania en Andalucía en el corazón de una provincia más española y no la hay como es la provincia de Sevilla pero la Albania no de ahora la Albania andaluza de Denver Oksa corte mínimo de publicidad y enfocamos ya la recta final de estos intocables en Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas complementos alimenticios alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo además regalo seguro por compras superiores a 70 euros no lo dudes visítanos o haz tu pedido en el 91446000 y en parafarmaciamundonatural.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética una noche han tenido una noche larga o de fiesta con amigos han terminado cansados o con alguna copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus llega Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente que impiden disfrutar del bienestar para más información visiten su centro más cercano o naturhaus.es bueno vamos a consumir la última media hora que nos queda de estos intocables hablando de dos puntos muy importantes Barcelona hemos hablado mucho y hemos hablado de Cataluña hemos hablado del País Vasco hemos hablado de la Comunidad de Madrid hemos hablado también de Andalucía de Sevilla esa maravillosa provincia probablemente bueno nunca se puede decir la que más para que no se me enfade nadie pero más española prácticamente imposible que es la tierra de Don Juan Jara vamos a hablar ahora por lo menos el primer cuarto de hora de los gravísimos incidentes que tuvieron lugar anoche en Barcelona Barcelona prácticamente y sin prácticamente es una ciudad sin ley es un territorio sin ley gobernado por una alcaldesa sin alma por una alcaldesa que ha sido durante muchos años antes de ser bueno pues porque hay parte de la sociedad que como está enferma de odio de sectarismo y de estupidez pues la bota Doña Ada Colau o Inmaculada Colau creo que se llama y no le gusta que la llamen así pues que ha sido la cabecilla del movimiento Ocupa que es pues un movimiento delincuencial amparado y protegido por este gobierno que hace modificaciones legislativas que les benefician bueno saben lo voy a dejar Ángeles Rívez que sea quien lo cuente para no contarlo yo ayer pues salían porque hay un barrio concreto de Barcelona donde tienen ocupados pues estos dos edificios y había otra manifestación bueno pues encabezada por una empresa privada como ustedes saben que es Desocupa cuyo líder es Daniel Esteve una persona muy conocida en redes sociales y por su presencia mediática pero que bueno pues existe en los últimos años y soluciona problemas básicamente sin entrar en más en más cuestiones porque queremos hablar en general de la situación de desgobierno y de caos de la ciudad Condal de la segunda ciudad de España digo que Desocupa pues lleva años adquiriendo una gran notoriedad y éxitos en su actuación porque llegan donde el Estado no llega pero no porque el Estado sea impotente o incapaz es peor porque desde hace casi 5 años tenemos un gobierno que favorece pues este tipo de delitos por ejemplo la ocupación para atentar contra la propiedad privada mientras me ponéis unas colas por debajo de los incidentes de la noche de alguna carga de los posos de escuadra y tal Ángeles Ribes nos va a explicar exactamente de qué estamos hablando qué barrio es y cómo se produjo esta circunstancia bueno eso es un barrio muy conocido de Barcelona no es el único también tengo que decir que tiene edificios emblemáticos ocupados porque en Sanz hay otro edificio que es el Cambies que gracias al señor Trías pues no solamente fue ocupado sino que no ha sido desalojado jamás cuando había órdenes de desalojo y de derribo de Cambies y luego están estos y muchos más que bueno al final cuando se lleva fomentando durante décadas el movimiento ocupa en una zona pues es evidente que se hacen los dueños y señores además con gran violencia también hay que decirlo porque yo no sé si han visto todo el mundo las imágenes estas están saliendo ahora mismo son las de los enfrentamientos que había entre las dos manifestaciones que estaban controladas por los Mossos de Escuadra para que no se encontraran y no se liara una parda allí tremenda pero es que lo habitual es que haya incibismo que haya fiestas que haya ruidos que haya absolutamente de todo hemos visto estos ocupados además con palos con hachas tirando disparando con balines es una situación que es completamente lamentable esa pancarta que ven ahí que se fijen bien porque va por dentro llevan unos sistemas para que eso no es una pancarta normal y consciente de lona sino que llevan unos sistemas para impedir la actuación de la policía si se fijan es rígida es decir son unos movimientos que están muy bien organizados que además se mueven por toda la geografía catalana nosotros hemos tenido también alguna vez en Lérida que han venido sabíamos que venían desde Barcelona y de otros sitios son muy violentos muy agresivos son terroristas son terroristas iba a decir entrenamiento paramilitar ni siquiera tienen entrenamiento de terrorismo urbano bueno es que tienen unos canales mediante los cuales se van mandando las indicaciones se van mandando manuales de cómo tienen que actuar manuales de qué es lo que deben de hacer si la policía les intenta identificar etcétera y ya veis la situación o sea yo estuve en precisamente en Cambies porque mi partido Valens había organizado una concentración delante que os tuvo que proteger la autoridad porque si no lo pasasteis mal hubierais salido probablemente agredidos si es que al final cuando es que lo ha dicho usted cuando el estado no está defendiendo a los ciudadanos pues los ciudadanos lo que hacen es buscar otras vías de defensa y en este caso es con esta empresa o en el caso de incidentes graves pues buscan empresas de seguridad en fin al final llega un momento en que o los políticos ponemos pie en pared y decimos no señor o sea a ustedes les está protegiendo la señora Colau antes les protegió el señor Trías Valens no les va a proteger todo lo contrario lo que va a hacer va a ser echarlos expulsarlos para que no lo tengan que hacer los vecinos yo siempre he dicho una cosa es que los políticos estamos para defender aquellos que no se pueden defender para darles voz a aquellos que no pueden alzar la voz y nosotros debíamos de estar allí todos los días diciéndoles a esta banda de delincuentes no os lo vamos a consentir ¿cuál es el problema aquí? pues el problema es que ahora ustedes están viendo como el gobierno de España está aprobando unas leyes que benefician directamente a los ocupas pero es que nosotros eso ya lo llevamos viviendo en Cataluña desde hace mucho tiempo se les facilita el empadronamiento en las direcciones que ellos quieran ya solamente en centros cívicos se les protege de una forma desmesurada aquí todo es vulnerabilidad y que lo pasan muy mal y tal cuando la realidad social es que aquellas familias que realmente lo pasan muy mal y que no les queda otro remedio que acudir a vías alternativas son las menos interesadas en causar problemas con sus vecinos y son los primeros que en cuanto pueden y se les da una solución mediante las mesas habitacionales automáticamente dejan de estar en esta situación es decir son muy pocos los casos de ocupaciones producidos por una vulnerabilidad absoluta lo que hay en los casos de delincuentes y de jetas profesionales que están siendo fomentados velados protegidos y cuidados por parte de una serie de partidos políticos que ven en ellos un ariete precisamente para demoler el estado de derecho en la rama de lo de la vivienda y de los partidos que nos oponemos a ellos no se engañen esta gente al final vota no, no claro que votan por supuesto que votan y por eso están empadronados donde están empadronados claro, claro Juan de Dios de Ávila y este va a ser un eje también muy importante ya que hablábamos de abrir el foco a los múltiples problemas que tiene planteado la sociedad española Juan de Dios Vox tiene una posición muy contundente también contra el movimiento Ocupa del llamado movimiento Ocupa que son escorias son basuras son delincuentes precisamente nosotros hemos convocado mañana la concentración en la plaza de Alberto Anguera en Irún precisamente por la inseguridad ciudadana que hay otra cosa es que justo ha coincidido que es que encima se ha publicado la lista en la que hay un terrorista dentro de la lista de Bildu para Irún entonces hablaremos también evidentemente de eso porque qué es lo que está pasando en España parece que el criminal cuanto más grave es el crimen que comete más capacidad tiene para que quede impune el crimen mientras que la persona que es justa y que es honrada queda más desprotegida frente al criminal esto porque ocurre por eso es que esto es importante es decir es que es importante expulsar a ETA de la vida pública es fundamental ETA no ha desaparecido ETA está ETA está ETA existe ETA existe se transforma la manera en la que tiene de actuar pero ETA existe y qué significa eso significa el triunfo del crimen el triunfo de la violencia sobre el hombre pacífico el triunfo de la injusticia sobre la justicia el triunfo de la impunidad sobre la ley y el orden por eso es importante es fundamental que veamos que oiga lo primero que necesitamos es que estén fuera del poder político los criminales porque si no se defienden entre ellos estaba diciendo antes el empadronamiento es que uno ocupa para que se hagan una idea uno ocupa ahora mismo con que reciba un paquete de Amazon en la dirección en la que ha ocupado para eso ya es ya es una garantía ante la policía de que no se le puede expulsar porque ese es su es su domicilio pero que hay un propietario del inmueble que dice que este hombre ha entrado en mi casa sin mi permiso que no hay ningún contrato que no hay no 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 pero es que le ha mandado o se manda el mismo una carta esa dirección la escritura notarial lo hablábamos el otro día un fedatario público no vale para nada pero el ticket de Telepizza como ocurrió en un municipio de Madrid no recuerdo en cuál te vale pero es que está pasando eso así entonces ¿qué queda desprotegido? el ciudadano honrado pero ¿por qué? porque el criminal está haciendo las leyes es que tenemos a Bildu sentenciada por pertenecer a ETA por el Tribunal Supremo máximo órgano judicial del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional que no pertenece al Poder Judicial que pertenece a los políticos que lo eligen deja sin efecto la sentencia pues ¿qué queremos? langostinos es imposible pues van a defender a los ocupados van a defender a cualquier tipo de criminal Juan Jara ya se ve que el problema de Barcelona es el turismo masivo han podido comprobarlo ustedes en directo ¿no? la señora Colado está muy preocupada porque hay mucho turista pero estos turistas no son los que vienen en los barcos no son los turistas que alimentan los movimientos de ocupación que son mafias perfectamente organizadas que van ocupando sistemáticamente allí donde ven oportunidades y esto es un negocio un negocio más de esta pandilla que efectivamente pone pues ese pequeño patrimonio familiar esa herencia que te llega porque tus padres han fallecido porque te lo ha dejado un familiar lo que sea lo pone en tela de juicio entonces esto lógicamente es deliberado porque esto alimenta pero el problema de Barcelona según Colau y otros los de su misma jaez es el turismo que llega allí pues a pasear por la rambla a visitar la Sagrada Familia etcétera pues nada más lejos pero al final esto no es mío cuando te gobierna un idiota tienes el gobierno que te mereces Doña Ángeles Rívez y vamos rematando hice y llamando a Vicente Belvís y en unos minutos ya abordamos el asunto de Valencia que es clave para el análisis final de estas elecciones lo lamentable digo Ángeles o lo increíble es que con todas las encuestas en la mano concretamente en la ciudad de Barcelona donde por Valencia se presenta Doña Eva Pareda o el Partido Popular tiene un candidato excelente que es Daniel Sineda o Vox tiene Gonzalo que también es un candidato de primera división pero están ahí prácticamente a la par Ada Colau y el señor Colbón y el candidato socialista es decir que a esta individua no es un insulto cojanse la rae a esta individua sigue habiendo muchísimos barceloneses que la votan entre otros los que estaban anoche en esa manifestación claro es que es que hay gente que vive muy bien con este tipo de partidos es decir el que vive mal es precisamente el propietario el que quiere tener unas calles en orden el que quiere una seguridad el que quiere prosperar que es que es algo vivir que le dejen vivir vivir es que este discurso bueno es que claro es un piso que que no lo utilizas porque a lo mejor es para una idea oiga que es que me da igual como si usted con su patrimonio ha logrado hacer siete pisos y los quiere tener vacíos que son suyos que nadie tiene derecho a meterse dentro de la misma manera que si yo tengo dos coches nadie tiene derecho a ocuparme un coche es que hasta ahí podíamos llegar pero sí hay mucha gente que vive muy bien con estos partidos y no olvidemos nunca algo que siempre es clave en todo esto y es que el separatismo al final es un negocio es un negocio enorme enorme y cuantas más personas están colocadas gracias a ese negocio evidentemente más personas votan para seguir manteniéndose en ese en ese chollete que es y por eso nos quieren expulsar a los demás porque le reventamos el discurso o sea el separatismo no es algo romántico de personas que creen que la patria catalana lleva desde el milenario allí forjándose no 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 se equivoquen el separatismo lo que es es un negocio que lo que busca es proteger a sus élites precisamente a costa de las personas que lo están pasando peor y eso son las clases medias está claro bueno vamos a nos queda aquí 16 minutos de tiempo real vamos a hablar un poco de Valencia que les cuento yo de Chimo Puig que ya hablamos ayer largo y tendido pues que Chimo Puig pues debería de estar en más aprietos incluso no sé si judiciales o no pero bueno ayer ya estuvimos un rato charlando con ustedes y lo enlazamos además con otra corruptela socialista del Tito Berni con mi buen amigo y el excelente periodista Marco Sondarra de The Objective que está levantando y lo que le queda lo que le queda lean ustedes The Objective en los próximos días que van a leer ustedes el nombre de Carolina Darías ex ministra ya de Sanidad y candidata socialista a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria porque hay más compensaciones y a lo mejor las publica The Objective no lo sé no tengo información pero vamos que lo que sabemos es la puntita del iceberg del caso Tito Berni caso Chimo Puig que fue alcalde 13 años de Morella pues al hermano de Chimo Puig será casualidad o no ahora me lo explicará Vicente Belvis pues le vino la Santísima Trinidad con todo el respeto del mundo a ver cuando a su hermano le nombraron le nombraron alcalde ¿esto por qué es relevante? pues porque Chimo Puig que tiene el gobierno en el aire preside una comunidad de momento como es la valenciana que es clave que va a ser de Estados Unidos siempre decimos que hay Estados Ohio suele ser un ejemplo clásico hay alguno más y tal que suele ser como indicadores adelantados de lo que va a ocurrir bueno pues en estas elecciones municipales y además matemáticamente pues es así políticamente además es muy importante Valencia eso es probablemente el punto clave y un indicador adelantado de lo que puede ocurrir en diciembre don Vicente Belvis jefe de redacción de Valencia News ¿cómo estás amigo? muy buenas noches hola muy buenas noches Eurico buenas noches a todos nuestros telespectadores oye Vicente explícanos bueno las algunas de las vamos a decir presuntas presuntas golfadas que tienen que ver con esos contratos ayer leía que joder cuando este este era alcalde de Morella que lo fue 13 años le firmaban un contrato al hermano cada tres días dices joder pues será casualidad macho pero al hermano le vino Dios a ver de todas formas no parece que a los cientos de miles de valencianos que le siguen votando les haya afectado mucho él ayer ya pusimos un total largo de chivo diciendo que todo esto era una conspiración de la derecha y que era todo mentira y tal bueno lo habitual modelo C3 modelo C3 de campaña pero lo relevante y por eso he querido dedicarle los últimos 15-20 minutos de este programa a los cientos que Valencia va a ser tan importante como que va a ser el indicador adelantado todos los expertos sociólogos expertos en demoscopia tezaros no todos los demás coinciden en señalarlo así Vicente si bueno déjame empezar con unas pequeñas declaraciones de Chimo Puig Chimo Puig fuera totalmente de la realidad recordemos que se está jugando literalmente su culo su trasero y todas las encuestas excepto Tezanos excepto el CIS pronostican que luego déjame hablar de la encuesta del CIS en la comunidad valenciana como ha manipulado vamos a decirlo bueno falseado mínimamente los datos vale o como para darle la victoria a Chimo Puig lo importante Chimo Puig esta semana ya decía que hay que votar a la derecha que era la corrupción o el progreso que era Chimo Puig que era él directamente que era el Partido Socialista estamos viendo como está fuera de la realidad recordemos la situación política de la comunidad valenciana una huelga de médicos cada día peor tenemos hospitales sin cardiólogos como pasa en el de Vinaroz esta misma semana hemos visto como se están cerrando consultorios de atención primaria como el de la coma en Paterna una zona deprimida porque no hay médicos y se trasladan a otros centros estamos viendo problemas en todos los hospitales ambulancias SAMU sin médico que circulan sin médico gente que se le muere en los hospitales esperando ser atendida pero Chimo Puig solamente habla de la corrupción del pasado y tampoco quiere hablar de él importante Chimo Puig ha sido 12 años como bien has dicho alcalde de una población del interior de Castello del interior norte lo más llamativo fue que fue la primera población bajo su presidencia su alcaldía que se agregó a los municipios de esta entelequia de los países catalanes con lo cual ya toda una declaración de intenciones de Chimo Puig y lo importante estas subvenciones se han visto hasta 250 243 contratos pero que son la cifra que no son contratos que son pagos sin contratos facturas sin contratos que han sido los últimos dos años los últimos dos años de legislatura de Chimo Puig luego por supuesto desde que Chimo Puig es presidente de la China de Etat aproximadamente podríamos decir que el hermano y el entramado de empresas del hermano se ha llevado 1,5 millones del horario público pero bueno a esto se le olvida a Chimo Puig y al Partido Socialista y recurre como no a la corrupción del pasado con ojo todavía el caso Azud que habla de la presunta financiación irregular del Partido Socialista de esas camisetas de Chimo Puig de ese Aquamed porque esto también va de conspiraciones que dice él bueno pues hablemos de conspiraciones estatales que pagó presuntamente pero bueno ya hay informes de la Guardia Civil que lo atestiguan más de 5 millones de euros se desviaron posiblemente a fondos del Partido Socialista o que no español y sobre todo de su raíz en la comunidad valenciana el PSPV que ellos llaman del país valenciano todavía ese catalanismo aférrimo que parece que tienen algo y vamos a empezar perdona Vicente no quiero cortarte vamos a empezar a referirnos por su nombre que es Reino de Valencia ¿no? ¿lo digo bien? Sí, exacto bueno el nombre oficial es Comunidad Valenciana aunque siempre ha sido Reino de Valencia esto me lo enseñó mi buena amiga Cristina Seguí fíjate que me he pasado años y veranos veraneando en Valencia maravillosa ciudad que adoro pero no tenía yo y me pegó un día una lección histórica Cristina Seguí me convenció desde entonces bueno Comunidad Valenciana es el nombre legal pero y constitucional pero intento referirme como Reino de Valencia exacto vamos a ver bueno vamos a centrarnos directamente y vamos a decir que esto es muy importante las elecciones son muy muy importantes y por eso estamos viendo como esta misma tarde ha estado Santiago Abascal en la plaza de la Ayuntad de Valencia haciendo su meeting han estado los líderes prácticamente casi todos los líderes nacionales o han estado o estarán estos días y sobre todo el Partido Socialista es embarcado directamente con sus ministros cada dos o tres días en precampaña el propio Pedro Sánchez y se está diciendo que directamente posiblemente el mitin central del PSOE lo haga aquí en la Comunidad Valenciana Pedro Sánchez así como el domingo que viene el mitin central de la campaña del Partido Popular de la Comunidad Valenciana será en la Plaza de Toros porque sí que se ha atrevido el Partido Popular a ese gran coliseo con cerca de 7 o 8 mil personas que pueden entrar perfectamente y vendrá Núñez Feijó también con lo cual eso evidencia la importancia de la Comunidad Valenciana ojo una Comunidad Valenciana que está en un vilo y ahí me quería referir a la encuesta vamos a las encuestas Tezanos como siempre yo hoy titulaba uno de mis artículos era que Tezanos y el CIS entraba directamente en campaña recordemos el Centro de Investigaciones Sociológicas ha cambiado la metodología en numerosas ocasiones en las últimas semanas incluso en los últimos meses y a los datos propiamente dichos científicos se les aplica después una cocina primero hay que explicar a nuestros telespectadores no es lo mismo preguntar qué le parece a usted la gestión de una espectacular Valencia y tal que decir bueno qué le parece la cantidad de suciedad que hay en las calles de Valencia y el abandono en los jardines no es lo mismo por supuesto eso es la cocina anterior pero luego si se le aplica lo que piensan de algunas encuestas o esa propia encuesta de los líderes se le aplican muchas variables que al final digamos o intencionan la encuesta y los resultados ¿qué hace? lo que ha hecho la Comuna Venciana no ha variado mucho en los resultados que dan casi todas las encuestas lo que pasa es que ha cogido y ha hecho una horquilla de voto sobre la izquierda